No están de acuerdo porque las cantidades que se le han ofrecido han sido muy bajas. El proceso se va a tener que seguir por lesiones. Por fortuna no falleció la persona, pero se va a seguir por lesiones y en los próximos días estaríamos bien en posibilidad de judicializar el caso. Hasta sentencia. Ahí el tema es de que las lesiones sí fueron de consideración y esperemos que la víctima siga recuperándose. Nosotros como Fiscalía vamos a tratar de utilizar los fondos que tenemos para poder apoyar a la víctima en caso de que así se considere, pero el proceso eventualmente o en su momento se va a judicializar. Una de las penas es la prisión y el proceso para llegar a esa prisión y otra pena de las cinco penas que nos marca el Código Penal es la reparación del daño. Entonces nosotros de procesar a esta persona no solamente le reclamaríamos la prisión, sino también la reparación del daño a favor de la víctima. Pues bueno, ahorita la persona está en libertad, el responsable del animal y como tanto responsable del hecho, está en libertad, pero ya judicializado, vamos a imponerle una serie de medidas o vamos a solicitarle al juez antes o después de la vinculación, en caso de que no pida o pida la ampliación del término, vamos a pedirle diferentes medidas cautelares. Entre ellas tenemos la posibilidad de pedirle una garantía económica, pero con la finalidad de asegurar su presencia en el Estado. ¿Esto se no está cumpliendo? No, hasta este momento no. Sí, hasta este momento si ya se hubiera hecho responsable, pues se hubiera firmado un acuerdo porque la posibilidad de que la ley nos marca, de acuerdo al hecho, estas son lesiones y de acuerdo al hecho es posible que se firme un acuerdo entre la familia o la víctima y el imputado. Tal acuerdo no se ha celebrado.